Rodeo accesorios marín, por siempre vaqueros shop, viajes chavoya. Muebles morelos, precio, calidad, innovación. Birrería Los Vázquez, la auténtica birra de Aguascalientes. Presenta. ¿Qué tal amigos de Por Siempre Vaqueros TV? Sean bienvenidos a este su programa Vaquero. Mi nombre es Andi Aguilar y estoy muy feliz de estar con ustedes. Un miércoles más, como ya lo saben, semana a semana trayéndoles lo mejor del mundo vaquero. ¿Y qué tal? ¿Ya vieron dónde me encuentro? Estoy en la ganadería El Rinconcito, que la verdad tenemos mucho que platicarles acerca de esta gran ganadería que va a estar con nuestros amigos de Rodeo Royal. A lo largo de programas anteriores hemos platicado de este gran evento que viene con todo este próximo domingo 30, que de verdad no se lo pueden perder. Amigos, también queremos darle las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Queremos agradecer a Birrería Los Vázquez, Muebles Morelos, Viajes Chavoya, por Siempre Vaqueros Shop. Los outfits que me ves a lo largo del programa. Por supuesto, de nuestra tienda oficial, la tienda de casa, por Siempre Vaqueros Shop. Y bueno amigos, la verdad es que queremos que vean estos torazos de aquí de la ganadería El Rinconcito, que de verdad están súper súper bonitos. Y además agradecerles porque este programa es nuestro programa número 50. Ya llevamos 50 programas y pues tenemos que festejarlos. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible esto. Y gracias a los patrocinadores también que hacen posible esto. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como PorSiempreVaqueros. Y si quieres revivir nuestro programa, no olvides suscribirte a nuestro canal PorSiempreVaquerosTV. Los veo aquí, en esto que es PorSiempreVaquerosTV. Deberíamos salir de aquí. ¿Dónde está mi oro? Espera, encenderé una vena. Esta mecha de verdad que arde. ¿Qué tal amigos de PorSiempreVaquerosTV? Sean bienvenidos a esta su sección Sabías que. Con información y datos curiosos acerca del mundo caboiciano. Hoy, dando seguimiento a nuestro repaso de personajes animados y su relación con el mundo caboiciano, hablaremos acerca de uno de los caballos más representativos de nuestra infancia. Por supuesto, ahora que vuelve a estar de moda, nos referimos a nuestro entrañable Tiro al Blanco de Toy Story. Tiro al Blanco, además de juguete, es un personaje del rodeo de Woody. Woody es el caballo que usa el comisario para cabalgar en los episodios de este programa y también uno de sus dueños. Andy lo usa con Woody para cabalgar cuando juega. La existencia de Tiro al Blanco resulta desconocido hasta para Woody no antes de aparecer en Toy Story 2, junto con Jessie la Vaquerita como parte de una prestigiada y apreciada colección única en su tipo. Tiro al Blanco es un caballo bonachón y amable, de gran velocidad y agilidad, de corazón noble y leal, por supuesto, tal cual nuestros amados caballos en la vida real. A pesar del hecho de que él es un caballo, puede parecer en ocasiones un cachorro por la forma en que actúa. Él es extremadamente afectuoso con Woody, Jessie y los otros juguetes. Él no tiene una voz en cambio, relincha y hace otros ruidos de caballos. Este caballo es de los personajes de Toy Story que más secretos encierra, ya que no se tiene certeza o información de quién o quiénes participan en su doblaje. Como curiosidades, les comentamos que este caballo para el público español se llama Perdigón, mientras que para el público de la Unión Americana se llama Ojo de Toro. Bueno, nos quedamos con Tiro al Blanco. No somos fans de los spoilers, pero les anticipamos su participación en Toy Story 4 y les recomendamos vayan a verla. Yo soy Andy Aguilar y esto fue Sabías Qué. ¡Amigos! ¡Lleven al comisario Woody! ¡Rápido! ¡Bien hecho Tiro al Blanco! ¡La escuela está terminada! ¡Al fin! ¿Qué dices? Jessy y el capataz están atrapados en la mina y el minero encendió dinamita creyendo que era una vela y ahora van a volar en mil pedazos. Amigos de Por Siempre Vaqueros, pues estamos aquí, como ya les había dicho, en la ganadería El Rinconcito y ahora nuestro amigo José Luis López nos va a platicar un poquito de estos toros que tenemos aquí. Muchas gracias José Luis. No, gracias a ustedes por venir. Oye, pues platícanos cómo nace la inquietud de crear una ganadería. Pues ya tenemos cinco años con ella y mi papá se empezó a animar así porque pues no se dedicaba así a este ganado pues de reparo. Eran así vacas de ordeña o de potrero y pues ya en eso me empezó a mirar a mí que me pegaba a los rodeos y todo y ya pues fue de que empezó a comprar becerros para que entrenara yo y les siguió naciendo pues y le empezó a gustar eso de rentarlos y empezó a comprar toros y empezó a comprar y a comprar. Entonces se puede decir que son tus mascotitas y que aparte pues te ayudan a entrenar. De hecho en una entrevista anterior te preguntaba que cómo entrenabas y dijiste pues con los becerros. Entonces cabe destacar que aquí vienen también tus compañeros, ¿no? A practicar. Sí, de hecho vienen, bueno pues los invito a todos. Oye y platícanos los nombres de estos toros porque vemos varios. ¿Te lo sabes los nombres? Sí, me los sé todos. A ver, platícanos. Pues ya los nombres, pues es así más bien pues el toro. ¿Cómo se llama el toro? El del cuernito mocho, el prieto aquel, es el as de oro. Ok. ¿El que sigue cómo se llama? Está el avión. ¿Por qué se llama el avión? Pues así ya cuando lo compramos así ya venía con ese nombre. Ok, ¿cuál sigue? ¿El que trae ahí la jorobita? ¿El tercero? El chucapsor, ese lo puso un amigo, un locutor. ¿Por qué? ¿Se le ocurrió solo así? Sí, así llegamos a un rodillo y ese, ¿qué? ¿Cómo lo vas a poner? No, pues que pone el chucapsor y pues ya se le quedó así. ¿Después seguía el cafecito que estamos viendo de frente? El gato, ese sí. ¿El gato por, me imagino que por su pelo? Por el color, sí, por el color. ¿Después estamos viendo el negro? El chivo. Bueno, sí, se llama el chivo. Le pusimos así pero por los cuernos. Y ahorita estamos viendo uno que está dentro del corral. ¿Por qué lo tienen ahí? Y uno que está acá, este negrito también está sentado. ¿Por qué los tienen así? Pues este prieto lo tenemos amarrado, se llama el marro. Y porque no deja de comer a los demás, o sea, tiene plaito con todo, no se lleva con ninguno. Estaban platicando que pesa alrededor de una tonelada. Sí, más o menos la tonelada sí la pesa. ¿Y ese becerrito hermoso que está al lado del prietito? Ese es de un toro que teníamos, que le llamamos el 24. Y pues ya salió la generación del toro a ver qué resultados nos da. Y de este lado estamos viendo otro corralito donde aquí sí están juntos. Estos sí están juntos, ¿por qué? ¿Entre ellos sí se llevan o qué pasa? Sí, pues no se pelean. ¿Son familia? Pues sí, como quien dice familia. ¿Qué será, el papá? No, de hecho ya se lo echamos así a la vaca para que... Platícale a la gente los cuidados que ustedes tienen con estos toros, porque ellos tienen un cuidado especial. Sí, lo que tratamos de hacer es atenderlos bien, alimentarlos, o sea, cuidarlos, máximo cuidado para que salgan bien a trabajar. Que no van cansados, aburridos. Estos toros los hemos visto en diferentes rodeos. ¿Alguno ya le ha dado algún jinete, algún... pues sí, le ha provocado algún accidente? Sí, el güerito aquel, de hecho se llama el rinconcito. Y sí, ya... pues a este Gustavo Carrión, el peluche, ya le dio un golpe. Pues amigos, estos torazos son los que vamos a ver con la etapa juvenil para este rodeo royal, este próximo domingo 30 de junio en el antiguo lienzo charro. Y véanlos cómo están tranquilos, aquí es su hábitat. La verdad es que, pues quién fuera ellos, ¿no? Porque están muy tranquilos comiendo. ¿Cuántos tienen aquí en la ganadería? Ahorita hay 16 toros, los que tenemos aquí. Y pues en el potrero, como ya estamos haciendo nuestra propia generación. Ya para no estar así comprando, ya que salgan las crías de uno, pues... ¿Cuál es tu toro favorito? De, pues el güerito, el rinconcito, es el que más... Pues bueno amigos, esto, ahorita vamos a recorrer un poquito más aquí en la ganadería, porque tenemos más sorpresas para Rodeo Royal. Es una bocina, es un estéreo, es un teatro en casa, es envolvente, es una sala, es innovación. Nueva sala con audio Bluetooth exclusiva de Muebles Morelos, con entrada USB para carga y reproducción y controles manuales Touch. Conoce la nueva sala con audio Bluetooth exclusiva de Muebles Morelos en sus tres direcciones, Morelos 220, José María Chávez 520 y nuestra nueva sucursal en Avenida Tecnológico, Muebles Morelos. La auténtica birria de Aguascalientes, sólo en Birriería Los Vázquez. La más deliciosa birria, el más exquisito consomé, la mejor calidad y el mejor servicio, sólo en Birriería Los Vázquez. Más de 60 años de experiencia, el auténtico sabor de la birria por tradición. Visita sus tres direcciones, Mercado Benito Juárez, Local 4, Guadalupe 322, Yaquiles Herdán 205. Próxima apertura en Ojo Caliente 4, Birriería Los Vázquez. Una dinastía de vaqueros que nace hace cinco años y con un solo objetivo. Una dinastía que ha forjado un camino en el deporte más rudo del planeta. Rodeo Royal, quinto aniversario. Los mejores vaqueros y barrileras y toros de la ganadería. Tercera generación de Adán Pedrero. Domingo 30 de junio, 3 de la tarde. Antiguo lienzo charro en Aguascalientes. Y en la música. Los magnates norteño banda. Y conjunto insomnio. Preventa 80 pesos, en taquilla 100 pesos. Venta de boletos con los patrocinadores y carros de sonido. ¡Te esperamos! Rodeo Royal, quinto aniversario. Rodeo Royal, quinto aniversario. Rodeo Royal, quinto aniversario. La vida es el centro de la ganadería. Domingo 30 de junio, un granado de la ganadería. Gracias por ver el video. 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 El hispano Javier Verde como mejor actor de reparto y por supuesto mejor película. Sobra decir que es una mega recomendación y pele obligada para los amantes de las historias y cultura caboiciana. Yo soy Andy Aguilar y esto fue Cuéntame una de Vaqueros. Y tú no entiendes. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Sábado veintinueve de junio llega Saltillo El rodeo más grande del mundo PBR Professional Bull Riders Los mejores toros y veinticinco jinetes de cinco países El deporte más extremo sobre el planeta Con todo su espectáculo de clase mundial Arena ocho segundos Venda de boletos en JR sombreros PBR Lucas Hoy Challenge Tour Y amigos aquí desde la ganadería El Rinconcito Quiero presentarles la agenda de los mejores eventos Recuerda que por siempre Vaqueros solamente cubre los mejores eventos de rodeo Y es por eso que les quiero recordar este próximo 30 de junio Rodeo Royal en el antiguo lienzo charro A las tres y media de la tarde Un horario súper accesible para que toda la familia podamos asistir Y de verdad amigos no se lo pierdan Torazos como los que tengo aquí atrás Los mejores jinetes así que va a haber un espectáculo padrísimo Show padrísimo Ya vieron que también va a haber un payaso show espectacular Que nos va a tener muertos de risa y demás Así que la mejor de las vibras a rodeo Royal Este próximo 30 de junio Y lo más importante amigos De verdad apoyemos a los empresarios locales Así que amigos de verdad Vamos a asistir a este gran evento Apoyando siempre a los empresarios de Aguascalientes Y también les quiero presentar el próximo este sábado De hecho Pibear México en Saltillo Así que no se lo pierdan amigos Los boletos ya están a la venta Toda la información les estará apareciendo en el cintillo Y en el póster oficial de estas empresas Y por supuesto Tenemos que recordarles a nuestros amigos de Danger Danger que bueno pues tienen el retiro oficial De nuestro amigo Alfredo Sánchez Un bullfighter pues mexicano Que ya dice que ya tiene que cerrar esta etapa de su vida Y pues se va a despedir precisamente en Lagos de Moreno Así que este 27 de julio Ya están a la venta los boletos En la Michoacana Los Portales Y en la casita del jardín Para que estén muy pendientes Y por supuesto Por siempre Vaquero les va a traer todos los detalles De este gran evento ¿Qué tal amigos de Por Siempre Vaqueros TV? Sean bienvenidos a esta su sección favorita Country Music Con lo mejor de la música country De ayer, hoy y siempre Hoy nuestra recomendación musical Viaja hasta Sudamérica Específicamente hasta Brasil Con la agrupación Dallas Company Dallas Company Es una banda de country en portugués Oriunda de Espíritu Santo Brasil Formada en 1994 por Jamaica, Mermelada, Adilton, Marcelo y Murilo Esta banda salta a la fama con el mega hit Clima de Rodeo Con la cual ganaron discos de oro y platino Por sus altas ventas Además de ser reconocida en múltiples ocasiones Como la mejor banda country de aquel país Para el año 2003 por cuestiones de derecho Con su anterior representante Tienen que cambiar su nombre a Dallas País Algo así como Bronco y el Gigante de América Los dejamos precisamente con el tema Clima de Rodeo de Dallas Company En esta su sección Country Music ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! 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 Una dinastía de vaqueros que nace hace 5 años y con un solo objetivo. Una dinastía que ha forjado un camino en el deporte más rudo del planeta. Rodeo Royal, quinto aniversario. Los mejores vaqueros y barrileras y toros de la ganadería. Tercera generación de Adán Pedrero. Domingo 30 de junio, 3 de la tarde. Antiguo lienzo charro en Aguascalientes y en la música. Los Magnates Norteño Banda y Conjunto Insomnio. Preventa 80 pesos, en taquilla 100 pesos. Venta de boletos con los patrocinadores y carros de sonido. ¡Te esperamos! Rodeo Royal, quinto aniversario. ¡No, no, no! La Sábado 29 de junio Llega Saltillo En el roteo más grande del mundo PBR Professional Bull Riders Los mejores toros y 25 jinetes de 5 países El deporte más extremo sobre el planeta Con todo su espectáculo de clase mundial Arena 8 segundos Venda de boletos en JR sombreros PBR LucasO y Challenge Tour Buenas tardes a todos Quiero hacerle la invitación para este quinto aniversario De Rodeo Royal Este domingo 30 Los esperamos Y pues no falten Ahí nos vemos Amigos ahora estamos con nuestro amigo Alejandro González Que como nos ha subido el rating Todos están esperando tantas palabras y tantas cosas que nos dice ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien también Oye pues ya platícale a la gente si ya estás listo para este domingo montar en este gran evento No pues ya estamos listos ya preparamos las botas El equipo ya nomás que ustedes se preparen y ahí nos vemos Ahí los esperamos Ok pues yo quiero ese día hacerte una entrevista otra vez Vas a decir que como doy lata Pero quiero hacerte una entrevista arriba del toro a ver si se puede Y desearte suerte ¿Cómo ves? No si Ahí nos vemos y Hay que demostrarle a la gente que te da miedo la cámara Te dan miedo las palabras Pero un toro no te da miedo ¿Si o no? No pues no me da miedo pero ya Pues si Muy bien no te preocupes Pues amigos Él es un chico que va a estar montando en Rodeo Royal Así que estén pendientes porque Aunque se chive aquí Él va a dar todo lo que pueda en este gran evento Los veo pronto Hola que tal Soy Alejandro González Solo para darte una corta invitación Este 30 de junio en el lienzo charro Quinto aniversario Lienzo charro de Aguascalientes No te lo puedes perder Ahí te vemos Una dinastía de vaqueros Que nace hace 5 años Y con un solo objetivo Una dinastía que ha forjado un camino En el deporte más rudo del planeta Rodeo Royal Quinto aniversario Los mejores vaqueros y barrileras Y toros de la ganadería Tercera generación de Adán Pedrero Domingo 30 de junio 3 de la tarde Antiguo el lienzo charro en Aguascalientes Y en la música Los magnates Norteño Banda Y Conjunto Insomnio Preventa 80 pesos En taquillas 100 pesos Venta de boletos Con los patrocinadores Y carros de sonido Te esperamos Rodeo Royal Quinto aniversario Amigos estamos en la recta final De nuestro programa Pero antes de despedirnos Quiero enseñarles este video Que me encontré en la red A mi se me hace super padre Super original Porque ahora Pues la forma en que entrenan Los jinetes Todas las vaqueras Que son barrileras O los que hacen team romping Pues tienen una manera diferente De entrenar Ahora con la tecnología Vamos a ver Como pueden entrenar De manera diferente Gracias a la nueva tecnología Que tal amigos La verdad a mi se me hace muy padre Porque bueno Pues pones ahí tu becerrito De metal Y vas atrás Con tu caballo Y la camioneta Pues a una velocidad considerable Para que tu puedas entrenar Si ustedes pueden hacerlo Pues de verdad Que hasta ustedes Lo pueden hacer Para que entrenen Y pues así No tienen que desgastar A los animales En el entrenamiento O demás Así que bueno Pues aquí una opción Para que ustedes Puedan entrenar De la mejor manera Usando como siempre La tecnología De estos nuevos tiempos Y queremos agradecer También a la ganadería El Rinconcito Por permitirnos grabar Desde aquí Nuestro programa Número 50 Para por siempre Vaqueros TV Muchísimas gracias Y recuerden Que nos vemos Este próximo 30 de junio Este domingo En el antiguo Alienzo Charro Con nuestros amigos De Rodeo Royal A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca enfocada Outro presente no chapéu Ouço numa oração Sinto um pedaço do céu Alô galera de cowboy Alô galera de pião Quem gosta de rodeio Bate forte Vamos lá Vamos lá Sinto um clima Dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de país inteiro Vesta de interior Uma beca enfocada Um presente no chapéu Ouço numa oração Quero bem forte Quero bem forte Sinto um clima Sinto um clima Sinto um clima Vai lá Alô galera de cowboy Alô galera de pião Quem gosta de rodeio Bate forte Como não Alô galera de cowboy Alô galera de pião Quem gosta de rodeio Bate forte Como não Há lá Há lá Há lá Hurry Gracias.